Nuevo bloque de Meridiano 64. A dos o tres días de haber asumido, estuvo acá en nuestro programa el intendente de Calera. No le habían dejado ni el escritorio en su despacho. Con él vamos a charlar hoy, Fernando Rambaldi. Vamos a charlar sobre cómo está el municipio, cómo se administra en épocas de vacas flacas, toda esta situación del reclamo y del bocinazo que se está haciendo por el cobro del peaje. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, Fernando, a ver, habías venido acá, no tenías ni escritorio, bueno, se habían perdido unos vehículos en la municipalidad. ¿Cómo están hoy y cómo es esto de la gestión en un municipio endeudado, en un municipio con la finanza difícil? Sin lugar a dudas, no es nada sencillo administrar nuestra querida Calera después de que pasaron, como yo digo, una plaga de langostas, que se llevaron todo y que sí nos dejaron muchas deudas, una deuda flotante de más de 3 mil millones de pesos. ¿Cómo se hace? Y más en época de crisis, porque el contexto nacional y provincial no ayudan, estamos viviendo solamente con los recursos propios. La clave acá es lo que venimos haciendo estos primeros cuatro meses, que es gestionar, hacer más eficiente la gestión, tratar de cerrar todos esos grifos que venimos descubriendo en donde se filtraba plata, grifos de corrupción y también de poca eficiencia al momento de gestionar la cosa pública. Mira, te tiro un ejemplo. Recién hablabas del cementerio de autos que nos dejaron. Supuestamente el municipio de la Calera tenía casi 80, 90 vehículos, de los cuales solamente 8 o 9 están en funcionamiento. Sin embargo, más del 50% se había pagado seguros. Raro, ¿no? ¿Y con el mismo productor? Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, la verdad es que cosas como estas, contratos de gente que no prestaba servicio, cerca de 200... Cortaron todo eso, digamos, los autos que están tirados ahí no pagan más euros. En diciembre empezamos nosotros a limpiar. La clave siempre es hacer más eficiente la administración porque además hay un tema y que tiene que ver con la ley del gallinero, ¿no? El ajuste de nación se traspasa a provincia y el ajuste de provincia se traspasa siempre a los municipios Claro, y están en el palito de abajo. Estamos en el palo de abajo, ahí recibiendo todos los que vienen de arriba que generalmente son malas noticias, lamentablemente, que nos obliga a nosotros a ajustar el cinturón. Reducimos al 50% los cargos políticos, que no es un dato menor y también hicimos más eficiente a pesar de que hemos aumentado los salarios en uno de los municipios que tenía los sueldos más bajos de todo el departamento Colón, pero la plata que no se pierde en la corrupción te alcanza también para generar salarios y obras nuevas dignas. Hoy nos estamos abocando a ordenar, a hacer una gestión eficiente y sobre todo a cumplir lo que básicamente le corresponde al municipio, que es las calles, los yuyos, las plazas, cambiar foquitos. Lamentablemente, Gabriel, en toda la Argentina se viene un periodo complejo en donde los municipios nos vamos a tener que ajustar el cinto y dedicarnos exclusivamente a mantener el día a día del municipio. Hay que olvidarse de obras grandes, por lo pronto. Fernando, ¿y sobre el peaje? Peaje, ¿qué tema? Bueno, hoy hubo sesión en la legislatura, recién hablaba con Rodrigo Agrelo que decidieron los 35 que habían firmado el proyecto de ley para eliminar el peaje en la ciudad de La Calera, en la avenida Ejército Argentino, decidieron no bajar al recinto. O sea, ¿eliminarlo para los habitantes de Calera o sacar las casillas? El proyecto habla de sacar las casillas. Y mirá la artimaña. Perdón, ¿sacarlas, trasladarlas hacia otro lugar? ¿Cómo sería? El proyecto de ley lo que dice, entre otros motivos que sobran, que es ilegal el peaje, que está mal ubicado, que no hay camino alternativo, que no hay obras, que no hay contraprestación de servicios, que no hay mantenimiento. Entonces, el proyecto de ley lo que proponía era directamente eliminarlas. La potestad de reubicarlas queda en Caminos de la Sierra, que es una empresa 100% estatal. Entonces, el proyecto de ley no buscaba atarle de manos ni a la provincia, que es la dueña de la empresa, ni a Caminos de las Sierras, en cómo seguir administrando la RAC. Simplemente decía que en el lugar donde están no podían continuar. ¿Qué pasó hoy en la legislatura? Los votos para que se apruebe la ley estaban. Los 35 votos que se necesitaban estaban. Yo te recuerdo que hace un mes se ingresó un proyecto en instancias del legislador Agrelo, pero también acompañado por ocho bloques de todo el arco político opositor de la izquierda. ¿Y ninguno bajó? ¿Pero por qué no bajaron los 35? Porque previamente, supuestamente, el libertario Agustín Spachesi iba a proponer sobre tablas que se cambie el reglamento interno para que los proyectos que se quieran proponer sobre tablas, parece un trabalenguas, es decir, que no pasaron por comisión y se tienen que tratar en ese mismo momento, a partir de hoy no se haga con la mitad más uno, sino que se haga con dos tercios del cuerpo. Claro. Cosa que no iban a poder hacer nunca. Cosa que no iban a poder hacer nunca y nos condenaba a que este proyecto no se trate. ¿Qué quiere decir? Que como bien perdida la situación... Che, si no, porque es libertario, supuestamente. Supuestamente libertario. A mí no me extraña. Con todo el comité que estamos trabajando con el no alpeaje se habían comunicado y él ya venía adelantando que no iba a acompañar el proyecto con argumentos totalmente endebles. Bueno, pero, a ver, él había dicho que no lo iba a acompañar. Él había dicho que no lo iba a acompañar. Bueno. Pero ayer salió en un diario, el diario más importante de Córdoba, que ya venía adelantando este tema que los proyectos tratados sobre tablas, que es algo esencial de la legislatura de Córdoba. Más en una legislatura que está sesionando cada 15 días y que con esto va a haber menos debate todavía. ¿Por qué hace esto el gobierno de Córdoba? Porque tiene técnicamente un empate. Y además iba a perder por primera vez una votación que significaba... Quizá podía desempatar por un otro. Pero iban a llegar a 35 los oficialistas. Yo pregunto, por ejemplo, Luciana Presas, que es la legisladora del departamento, ¿iba a votar en contra de sus vecinos? El ex intendente Rodrigo Ruffey ¿iba a votar en contra de sus vecinos? Lo que pasa es que Presas no puede votar. A ver, es la hija del legislador histórico que entró como suplente. Claro. Pero digo, no puede votar en contra de Yarjora tampoco. No lo sabemos. Lo que está claro, Gabriel... Y Ruffey tampoco. Y bueno, pero ¿qué va a votar? ¿Va a levantar la mano de yeso por el partido al que pertenece o va a estar en contra de sus propios vecinos? Quizá presenta el certificado médico ese día. Uno no sabe. Y si presenta el certificado médico, la ley salia. Por eso lo que ha hecho Pachesi es vergonzoso. Creo que el presidente Milley tiene que fijarse muy bien a quiénes son los representantes o supuestos representantes que están poniendo en la provincia de Córdoba. Sí, igual no lo puso Milley. No era el mismo partido, acompañaban... No, no, no hubo... No hubo sello. No hubo sello, sí. No hubo sello, pero se dice libertario y hay una realidad. Viene trabajando con el oficialismo hace tiempo en contra de sus propios votantes que lo pusieron para que haga control, no que levante la mano. Fernando, ¿qué es el G6 de Sierra Chica? Ya tenemos el G7, ahora tenemos el G6 de Sierra Chica. Hay muchos grupos dando vuelta. Somos un grupo de intendentes de seis municipios del departamento Colón, Villa Allende, Jesús María, La Calera, Río Ceballos, Mendiolas y La Granja, que hemos decidido sentarnos en una misma mesa para trabajar problemas comunes que tienen que ver con el agua, la movilidad, rutas, la basura, entendiendo de que más allá que tenemos cierta afinidad política, pero sobre todo en las ideas de cómo gestionar un municipio que manejamos más del 75% de la población del segundo departamento más grande de la provincia, nos reconocemos políticamente... ¿Y están abiertos a que se sumen otros intendentes? Sí, por supuesto. Por eso el nombre G6 en cualquier momento va a ser G7, G8, G9. ¿Qué tema, Fernando, que dijiste recién del agua? Porque es catastrófica la calidad del agua del corredor. Mirá, no solamente es de dudosa calidad, aunque potable, te debo decir, porque hemos hecho las mediciones, al menos la que sale de la planta. Quizás sea apta para el consumo humano, pero el agua potable es inodoro, incolore, incolore, insípido. Es muy buena la diferencia y tenés razón. Hay una diferencia en eso. Porque, a ver, si uno... Los límites están ahí, los hemos tomado. Entonces, sí, no siempre es insípido, inodoro, incolore. Eso es real. Pero por lo menos no te va a dañar y es algo que nosotros queremos cambiar. Raro, pero ¿cuánto toma la muestra? Porque, digo, tiene que haber varias veces que no es ni siquiera apta para el consumo humano esa agua, ¿no? Le hemos mostrado videos acá al vocero del ARCEP de lo que es el agua. Y a nosotros nos preocupa profundamente la cuestión también. No solamente los hice en su momento, yo como consejero de la oposición, en las mediciones, sino que las estamos haciendo ahora como municipio porque nos toca la responsabilidad de distribuir el agua que nos entrega provincia. Entonces, le queremos hacer llegar a la gente agua de buena calidad. Pero es un trabajo que va a llegar mucho tiempo porque hace 20 años que no se invierte un peso en la red de distribución. ¿Entendemos nosotros? Es problema de la planta, es problema de la red. Mirá, en Calera... Porque ahí tienen el puente este del ferroviario que está atrás del, digamos, río, arriba del dicacito Malpaso. Sí. He pasado, o sea, algún tiempo, era una ducha. Era una ducha. El caño, no sé cómo está ahora. Igual no has pasado en los últimos 20 días porque después de dos años que estaba perdiendo agua ese caño que lleva agua a todo el circuito de la DSAD. Sí, no, no, no he pasado. Invertimos 35 millones de pesos y lo hemos reparado ya. Como también cambiamos los caños centrales que desde la planta potabilizadora abastecían al 80% de la ciudad de la Calera en estos primeros meses de gestión. ¿Cuál es el problema en el fondo? Que no se ha puesto un peso en los últimos 20 años de gestión de los que se fueron. Esto es totalmente abandonado. Abandonado el sistema. Entonces, se te rompe un caño allá, se te rompe otro acá. Pues imagínate que cuando cambiamos estos caños, las acometidas domiciliarias tenían en caños de este tamaño prácticamente este grosor de paso. Todo el resto era herrumbre. No sabes lo que encontramos ahí abajo. Así está toda la ciudad de la Calera. Entonces hay que trabajar. Y a nivel regional, el problema del agua, a nivel departamental, todo lo que es el circuito Sierra Chitcas, es realmente una dificultad. Por eso entendemos que este G6, que como te digo, a futuro será el ente Colón. Ya veremos cuál es el nombre porque estamos a punto de oficializarlo. Entendemos que hay situaciones y problemáticas comunes que podemos solucionar. Y ojo. ¿Estás con Zárate, con Lemos? ¿Con quién más? Zárate, Lemos. Estamos también trabajando con Pablo Cornet, con Ezequiel de Río Ceballos. No, Ezequiel Lemos, claro. Claro, Ezequiel Lemos, perdón. Con Adela de Mendiolasa, con Miguel Pítaro. Somos seis intendentes que desde el principio ya nos estamos reuniendo a trabajar. Y te digo que es muy fructífero. Íbamos a viajar mañana a Buenos Aires. Tenemos un encuentro también con gente de nación. Pero te digo una cosa, tenemos muy buena relación con provincia. Tenemos muy buena relación con provincia, muy buena relación con el ente metropolitano. Hemos encontrado... Con Rodrigo Fernández. Con Rodrigo Fernández, una persona y un interlocutor, la verdad, con quien se puede dialogar, con quien se puede gestionar. Tenemos en eso una idea similar. Dejar de lado banderas políticas y ponernos a gestionar. Pero estamos en un espacio político, en el mismo encuentro vecinal, en alianzas conjuntos por el cambio, en una mesa sentados en donde hay, como te digo, radicales, miembros del PRO, de encuentro vecinal, que tenemos afinidad política también. ¿Qué se viene para Calder en estos tiempos? Bueno, mirá. Primero que todo, necesitamos terminar esta etapa de reordenamiento. Como bien dijiste al principio, recibir un municipio en unas condiciones tan deplorables nos ha exigido al máximo a los funcionarios y también a los miembros de planta, a todos los empleados, a ajustar el cinto y a ordenar todos los procesos. Todavía estamos en periodo de ordenamiento. A futuro nosotros queremos una ciudad en donde el vecino no tenga que estar preocupándose por esquivar un pozo, por la calidad del agua, por ejemplo, por la cuestión de la seguridad. Estamos trabajando principalmente en lo que es un plan hídrico integral que ya se ha empezado a aplicar con inversiones junto a provincia para que, de una vez por todas, yo le pueda asegurar al vecino de Caldera agua 24 horas y que sea agua potable. Que tenga que dejar de comprar el bidón de agua como el 90% tenemos que hacer. Y por otro lado, estamos trabajando fuerte en la seguridad. En breve se viene la inauguración del Centro Operativo de Prevención. Es un polo interfuerzas en donde hemos invitado desde Gendarmería hasta otras fuerzas policiales provinciales. Lo estamos trabajando con el Ministro Juan Pablo Quinteros que junto a la Guardia Urbana, junto a Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Bomberos, vamos a tener en un espacio físico que ya alquilamos, los calarenses conocen el viejo Hotel Suquía, y lo estamos adaptando para tener oficinas y un espacio desde donde vamos a trabajar con un centro de monitoreo en lo que es la prevención que le toca al municipio, junto a provincia y nación que les toca a la seguridad. Bueno, con otro ex encuentro vecinal Córdoba. Esperemos, Fernando, que entonces logren bajar un poquito las tasas de inseguridad del municipio, mejorar la calidad del agua y sanar el número bueno. Menuda tarea tenés por delante. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la entrevista.